¿Van a basamento? Sí, porque el paciente tiene que salir por basamento, ¿no? Sí, porque está hablando con el pillo. Ah, es una otra profesión que va. ¿Sí, caballero? Escucha, este... ¿No lo propongo? No, este no puedo. ¿No pongo? ¿No fuma? ¿Estás loco? ¿De cigarro ni nada? No podés, David. No tomás 20 por 10 kilos. ¿Por un paquete de chiquis? ¿Cuánto gracias? Me veía uno maticando... ¿De dónde? ¿De dónde? Deja que yo te sigo. ¿Se va el problema? ¿Toma? ¿Se va a hacer el suco? No, se va a hacer el suco. ¿Y qué rías? ¿No es lo que se va a hacer? ¿Qué rías? ¿Que no lo hicimos perfecto? ¿Es lo que nos llevamos? ¿Se detrás de este video? No...